Este domingo, en esta semana, las historias de Yaritza, Brenda y Kisha, tres de las presas políticas en las cárceles de la dictadura. Ves que le quitan los medicamentos hasta de las manos a uno porque dice que eso está prohibido. Incluso tú una señora con cáncer en la última etapa, y a esa señora se les desmaya, y pasan cosas horribles dentro de ahí del cuartito donde ella está. Cuando ella se pone mal, ahí en Esperanza, las compañeras que están con ella tratan de ayudarla. Y hacen lo posible para que lleguen a verla. Y ahí la llegan a ver hasta que ella se pone mal y le entra fiebre. Una entrevista con Ana María Telo, coordinadora de la CIDH OEA en Nicaragua. Nosotros estamos pensando que hay en torno a 400 personas detenidas. Es necesario aplicar justicia a los responsables, identificar y juzgar a los responsables. Médicos y enfermeras que salvaron vidas en medio de la represión, denuncian actos de negligencia intencional. La única persona que puede dar la orden para que todas estas cosas pasen en el Ministerio de Salud se llama Gustavo Porra. Graves acusaciones contra la directora del EODRA en León. Cambiar lo que es una infusión de dextrosa, por ejemplo, solución salina de un paciente de ortopedia. Cambiar el suero por agua para acelerar el proceso que la persona se desangrara y mudiera rápidamente. Y después decir, no se pudo hacer nada. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche en Canal 12.